qué tal chicos martínez gamer servidor de siempre este chico no acostumbra hacer este tipo de vídeo pero esto no podría pasar por alto claro que no la cual está pasando con algunos que ven mis vídeos mis vídeos perdón este que está pasando están diciendo que estoy cogiendo imágenes o un ejemplo proyectos o trabajo de otras personas cuando subo una imagen explicando cualquier evento o como ejemplo el héroe que va a salir ahora en esta actualización el 19 de octubre que es en enero el lunes dios mediante entonces está diciendo que estoy tomando proyectos de otra persona que crea en eso esa imagen ojo siempre digo imagen que me pasan suscriptores por disco qué pasa qué pasa no son no es que diga que son mis proyectos no hay que diga que son imágenes que yo creo siempre digo siempre digo atento a esto siempre digo imágenes que me pasan por disco cuando digo eso son suscriptores que me dicen que explique sobre eso porque no entienden y quieren saberlo en el vídeo muchos me estaba escribiendo por no mucho sino uno o dos personas más basado ya que me han dicho que estoy tomando esas imágenes de otros que lo crean y nadie cree el crédito pero ojo si le estoy dando crédito porque la cual le dejo la información que tiene la imagen no la corto no la recortó la subo tal cual como me la manda y ojo no soy yo el que digo coger esa imagen y ponerla en vídeo siempre hago la explicación porque algún suscriptor quiere alguna explicación como dije no es que se diga que son mis proyectos pero hay una cosita que dicen que le dé un ejemplo que menciona el que creó esa imagen número uno se cree que esos el que crea esas imágenes son los equipos pero ojo si le dejo la imagen a la imagen le dejo la descripción de quien lo creo ya le estoy dando el el beneficio a darle a las personas que conozca quien creó esa imagen no seamos tontos es así no estoy robando el trabajo de otro sino a mí me están pasando esas imágenes para que yo dé una explicación ojo en esta última que subí sólo la imagen decía del héroe pero no decía la fecha no decía la hora que iba a salir o que el juego le iba a tirar quien tuvo que investigar eso este servidor que está aquí como dije este servidor que está aquí es que tuvo que investigar como para cuando o qué fecha el juego tenía preparado para sacar ese héroe me entienden son cositas que no se dan a notar pero un ejemplo yo tengo que sacar de mi tiempo y que muchos de ustedes si saben cómo ha sido mi vida en poca palabra en este tiempo porque lo he dado a conocer obviamente mis cosas personales por la cual no he estado subiendo mucho vídeo en este momento de saber lo por la cual estoy sacando de mis de mi tiempo un sacrificio es decir porque no estoy que tenga tanto tiempo para hacer vídeo y muchos saben el sacrificio que saco para el tiempo para el juego entonces no es justo qué personas un ejemplo digan que que ese contenido no es mío que en un ejemplo no le esté robando contenido a nadie ojo ojo como digo ojo siempre digo que me pasaron la imagen por disco ojo no es que llegó a martínez no le de importancia a la cosa negativa que digan los demás no no es eso sólo es un puntito que hay que darlo a demostrar porque se da a notar en suscriptores o no suscriptores porque cuando son gente así no se suscriben al canal solamente entran para criticar y ojo también las críticas son buenas no obviamente pero hay que dar a conocer que solamente tengo la imagen y me la y tengo esa imagen porque me la pasan por disco y entonces las informaciones la tendría que buscar yo solamente tengo la imagen la información la busco yo y saco de mi tiempo la cual se me ha puesto muy difícil hacer vídeo eso era todo chicos lo cual mucho diría no tenías que hacer el vídeo que no tenía que hacer el vídeo pero son cositas como vuelvo y repito que se van a notar porque hay esas personas les gustan hacer comentarios negativos en el canal entonces muchas personas lo ven y dirán el coño martínez que está pasando pero ya lo voy a conocer acá no estoy enojado claro que no y siempre le digo no recortó la imagen como esa última imagen la puse así mismo la puse pero las demás informaciones este que está aquí que tiene que integrar en el juego y buscar pero aquí estamos chicos aceptar comentario positivo y negativo de la que sea y si no valoran de mi tiempo el ojo que tengo poco tiempo últimamente y aún así sacó para el juego aún así sacó tiempo para hacer vídeos en el juego pero aquí estamos chicos positivo siempre martínez que se despide